Bueno, ahora vamos a conocer a Wenti y Baldo. Bueno, ellos dos están en APAC, en Denia, llevan dos años, pero no pueden vivir el uno sin el otro. Es decir, como se pierdan de vista, se mueren, o sea, empiezan a ladrar, a huyar. Vamos, es complicado muchas veces, pero lo ideal sería que se fueran los dos juntos, que se adoptaran los dos en la misma familia, porque es que son como Romeo y Julieta. O sea, yo creo que uno sin el otro de verdad que se muere, porque es increíble verlos cuando se separan. Bueno, las protectoras que están desfilando los perros están aquí. Podéis preguntarles, tienen su stand, así que si os interesa saber más de ellos, pues os podéis acercar y conocerlos personalmente y hacer todas las preguntas que queráis. Si tienes preguntas o quieres saber un perro que te vean ahora en el show, más en detalle, todos los puestos que vienen aquí con los perros también tienen un perro, así que si vayan a su stand, preguntarles a ellos y se encuentran en contacto con ellos sobre cualquier pregunta que podrán tener. ¡Gracias!